Sabor con sabor Y que se mueva Bueno, se conmigo también aquí A visitar el amigo Daniel Allá en Tapacoya, Estado de México También, les saludamos también A Valentina, a Carmelo A Cuenchi Allá en Ciudad de Esa Saludos a la familia Hernández Ahí a Efraín Hernández de la Cruz A Everardo, al Brian A Katia, a Derenice, saludos Y se soltó la hueva Óyelo, óyelo Baila Raúl Hernández, que le pones a la Y dice, dice, dice ¿Cómo se mueve? El chema Saludos, saludos Del Renovación Musical Siempre en vivo Y saludos a la Barbies Y toda su banda Y bueno pues mi gente hermosa Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos De todas y todos ustedes En la batería El Pau Pau En las percusiones Jancari Silvano En la guitarra Carlitos En el bajo electrónico Acompañamiento Giovanni En los teclados Mi compadre Raúl Hernández En la primera voz Eduardo Méndez Salas Muchísimas gracias gente hermosa De su amigo Lalo Hasta la próxima Y bueno También muchísimas gracias Carlitos Cruz En la animación Gracias, gracias Muy buenos días Servidor de ustedes Carlitos Cruz En la animación Agradecemos por ahí A los muchachos Del personal técnico A Chema A Larry A José Y a Florentino Igual El saludo grande A nuestro director general Al patrón A don Francisco Hernández Y a toda su familia Y especialmente Los agradecimientos eternos Infinitos Al maestro Oscar Silva La Chalupa Y en el estudio de AGM ¡Vámonos bailando! Y a los que le tenemos Canciones Ahí luego regresamos ¡Sale! ¡Muchísimas gracias! Esto fue Renovación Esto fue Renovación Musical Siempre en Vivo Hasta la próxima Gracias